Si aún no te has enterado lo que es Villa Cacique Que sepas que es el suelo que ahora mismo estás pisando Que si esta ciudad y provincia no se han ido a pique ¡Callad, callad! ¿Quién grita? Parece algo de Alberto Sí, parece que es él ¡Milla Cacique ha muerto! 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 Chavales, de los creadores de los veletas y villacaciques, llega el nuevo éxito, los verbenas, coño. Próximamente, en el Teatro Principal y en las calles de Zaboral, cojones, vamos todos a verlo, coño.